Esta vez continuo con el programa Quemando Fiebre, vamos a hablar con una persona que conozco hace muchísimos años, Orlando Irizagi. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en el año 1998 en la GBK Colbert para el programa Todo Sobrejueda, pero hoy estamos en Quemando Fiebre en la sección Todo Sobrejueda. Orlando, saludo, ¿cómo está? Bien, Omario. Mira, aquella vez que grabamos en la GBK Colbert, el carro era color negro. ¿Qué motor tenía en ese momento? Para ese tiempo tenía el motor original Lecker, un 350, y era color negro con la franja blanca. Oye, pero se sentía como si hubiera tenido un árbol de leva más potente. Sí, tenía palos, tenía pistones más grandes, bloques cortados más grandes. ¿Qué tiempo lo tuviste así en negro? Tuvo como cuatro años. ¿Cuatro años? Y te decidiste entonces a cambiarlo a cojo. ¿Y qué inventos tú le has hecho a este automóvil para que tenga estas condiciones tan excelentes como está? ¿Qué motor tiene? Tiene un 5.7 LT1 de Corvette, del 1995. ¿95? Por el año y ocho. ¿Y la transmisión también de Corvette? Ah, 700 R4. Ok, ¿y qué te motivó a ti a hacer ese tipo de inventos? Bueno, para ese tiempo, pues, tú sabes que los motores cuando están alterados uno sale y dan mucho problema. Ajá. Y me cansé de lo que era la fiebre y dije, yo puedo buscar algo más, que corra mejor en la carretera y puedo viajar más en él. Y me decidí a montarle un motor. Pero yo sé que a ti te gusta chinchoquear y te pasa chinchoqueando con él por toda la isla. Todo el tiempo. Pero, ¿el sistema de freno de este automóvil? ¿El sistema de freno es? ¿También lo cambiaste? Completo. Es cuatro discos, cuatro ruedas y para excelente. Mira, y en el interior del automóvil, ¿qué encontramos? Es que hay unas modificaciones completas. La tapicería es en leder americano completo por dentro. Ajá. Y las butacas son unas butacas racing, con sus cinturones racing. O sea, que lo has customizado al gusto tuyo, sacándolo del original. Sacándolo del original, sí. Pues mira, Orlando, definitivamente tiene un automóvil muy exquisito, muy especial. Te felicito. Y te deseo que cuando yo haga el próximo, los 50 años de todo sobrejuega, tú también te puestamos a ver los 25. Esperamos. Y sí, para gracias. 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 Gracias.